Tras conocer los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre, el Consejo de Ministros en Funciones ha valorado la buena marcha de la economía que se une al aval de Europa para desbloquear los 93.500 millones del Fondo Anticrisis para España. Frente a los agoreros, la confianza de las instituciones europeas que se constata en esa autorización de la segunda fase de esa adenda con esos 93.500 millones de euros para reindustrializar y modernizar nuestra economía en forma de préstamos y de transferencias. Además, entre los acuerdos alcanzados, un nuevo hito al desbloquear una nueva partida para la operación Campamento. Se contará, esta operación se culminará con la construcción de 12.000 viviendas de las que al menos el 60% han de ser protegidas. Y un alza adicional del 0,5% en el sueldo de los funcionarios, con un coste de 740 millones, además de la subida salarial pactada con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Incrementos retributivos que cumplen con los acuerdos que se alcanzaron este mismo año con las asociaciones de jueces y sindicatos profesionales y también aprobando la actualización del complemento de destino que supondrá una mejora de un entorno de 450 euros al mes en función del órgano y del destino de estos profesionales. Y pese a tener una posible investidura de por medio, Montero espera tener cuentas públicas para 2024. Contamos con tener cuentas nuevas para el año 2024, pero tienen que ocurrir todavía una serie de elementos que no son menores. Finalmente, el Consejo de Ministros en Funciones ha aprobado la convocatoria de ayudas de concurrencia competitiva a salas de exhibición cinematográfica para el desarrollo de su actividad en 2023, por valor de 14,5 millones de euros. Gracias. 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 Gracias.